Hola amigos, desde el Estadio Bicentenario Germán Becker para presenciar lo que va a ser este compacto de la finalísima entre Deportes Temuco y Deportes Siberia de Los Ángeles por la segunda división temporada 2013, en que se enfrentan por el título de esta división un poco en conflictiva y que tiene como también protagonista a Trasandino de los Andes. Vamos a ver qué va a pasar al final de este compromiso en este importante partido aquí en el Bicentenario Mundialista y Municipal Germán Becker. ¡Veamos! Y llegamos así a la gran final, a la última fecha de este campeonato de la segunda división donde los partidos más importantes, Colo Colo enfrenta al que quiere aspirar a título Trasandino. Ahora el Cinturino también tiene su partido frente a San Antonio. Linares ya no tiene nada que hacer frente a la Unión Española, lo mismo que Ñugles, Mili Tilla, Puerto Muni y Valdivia ya están prácticamente descartados hace muchísimo rato. Y Deportes Temuco frente a Iberia dentro de los partidos que se catapultan como finalísima este campeonato. Mientras vemos imágenes de lo que pasaba al interior del camarín de Deportes Temuco. Largos viajes, estuvimos en Deportes Temuco con San Antonio Unido, Deportes Temuco, Linares, Deportes Temuco, Colo Colo, con Valdivia, con Puerto Montt, con Iberia, en el Bicentenario, en la primera rueda. En la segunda rueda solo nos perdimos dos partidos, pero acompañamos a Deportes Temuco frente a Mili Pilla, de local, en Linares, en el frente a Iberia, Colo Colo, Trasandino, Aura Chittagliano, Paldivia, Puerto Montt y por supuesto el último encuentro frente a Iberia de los Ángeles. ¿Cómo llegaban profilados los equipos? Primero llegaba Iberia con 45 puntos, seguido por Trasandino con 43 y Deportes Temuco con 42 unidades. Eran los puntos que presentaban los equipos. Deportes Temuco venía invicto de local hasta que se enfrentó a Trasandino de los Andes y lo ganó por 1 a 0 en el Becker, de local hablamos. Luego vino el mismo equipo del Aura Chittagliano que en la primera rueda lo había ganado por 4 a 0, volvió a ganar en el Becker esta vez por 5 a 4. Bueno, finalmente este compacto que estamos viendo, ya vemos la llegada de los jugadores, habíamos visto a Deportes Temuco primeramente y ahora a la gente de Los Ángeles que se prepara para este importante encuentro frente a Deportes Temuco. La gran hinchada de Deportes Temuco esperando las afueras del estadio, por supuesto en el otro sector también la gente de Iberia de Los Ángeles que llegaba en gran número a este importante partido. El árbitro del encuentro ya se sabía en la semana, el conflictivo y pésimo árbitro Patricio Polen, que ya lo hemos visto en innumerables situaciones de equivocaciones en el fútbol nacional. Acompañado por Carlos Poblete, Oscar Moscoso y Gastón Fuente Alba. Bueno, ahí está la entrada del hermoso Bicentenario Mundilista, sin duda el estadio más hermoso de Chile junto a Deportes Temuco. Esa es uno de los dos de Borges Temuco, o el estadio, o Germán Becker, lo supera porque tiene un parque precioso y además tiene graderías en los cuatro sectores del recinto. Bueno, y cómo llegan los jugadores, ahí vemos a la gente de Iberia, vamos a ver, Iberia, Franco Cabrera, el portero, en defensa José Salcedo, en zona Ayala, Gustavo León, Francisco Ayala, con la presencia de Fernando, en dos, el de Borgesa que estuvo en Fernández Vial en temporadas pasadas, Álvaro Torres, Alfredo Rojas, ex Deportes Temuco, Oliver Toledo, Lino Aldonao también que estuvo en la campaña del año pasado con Deportes Temuco, en la era Gila Rengo, y el número siete, Tomás Salazar conformaba la uncena que presentaba Ronald Fuentes para este importante encuentro. A la banca, Leonardo Figueroa, también Arguero, en el número 25, Jairo Pino, ex Deportes Temuco, un eterno de Iberia, Bastián Monro con la 17, Felipe Ligueta, Carlos en Rivera, David Saavedra y Jorge Galvez, el padre Galvez que también estuvo al menos en dos temporadas en Deportes Temuco. Y ahí está la oncena, Alguiderde, junto a Gustavo Calvino y todos en reunidos, el número 25, Gonzalo Moll, el número 2, Joaquín Figueroa, en extrema defensa, Lucas Enripo y Robin Melo, Gonzalo Novoa, Francisco Delgado, Diego Quesada, Sebastián Alarcón, Alejandro González, conformado en esta línea de cinco hombres ofensivos y defensivos en el mediocampo de Deportes Temuco. En la delantera empezaban el número 9, Bernardo Campos, y el número 17, Patricio Salas. A la banca, Francisco Guata, el director técnico enviaba a Esteban Giraldo en el pórtico, Diego Ortiz, Carlos Galleguillos, Manuel Simpertelli, Fernando Gutiérrez, Francisco Flores y Luis Martel, que eran los hombres que iban a la banca. 24 de mayo de 2013, de 1945, estadio bicentenario mundialista municipal, Germán Becker, para presenciar este importante partido. La estadística decía que Deportes Temuco venía de empatar con Puerto Montt en un error en defensa de uno de los jugadores de Deportes Temuco, y de Iberia le había ganado Deportes Valdía 2 a 1 en su sector allá en el Fiscal, el pésimo estadio de Los Ángeles. Por ahí le consultamos a la gente de radio si estaban en vistas de poder consumir o a llenar el camino para tener un estadio moderno. Nos dijeron que están juntando firmas para poder cambiar el recinto de Los Ángeles. Bueno, ahí está el recibimiento siempre importante de la gente de la barra Deportes Temuco. El saludo tradicional es a los jugadores ya para el saludo protocolar que exige la FIFA. Bueno, ahí están algunos conocidos. Bueno, son Ayala, en Iberia. Joel Melo salvando al cuarto árbitro. El mismo Alfredo Rojas, Callo Vino y Jorge Gingales. Los ex Deportes Temuco. Gonzalo Bolfi, Riffo Melo, no va delgado que se haga la punta. González Campos, Salas, los once que van. A la cancha que los envía Francisco Huerta. Ahí está la unciana de Deportes Temuco saludando a su gran hinchada, a su público que ha acompañado fielmente durante esta campaña. Una de las más altas asistencias. Seguramente superó a varios equipos de la segunda y primera división con estas últimas asistencias al estadio bicentenario. Y el hermano Becker donde obviamente nunca, nunca y esperemos que nunca existan conflictos entre los barristas. El soltero de rigor, Patricio Poli, el capitán de Deportes Temuco, Francisco Delgado y José Salcedo, el capitán de Iberia de Los Ángeles. La fotografía de rigor, las reuniones, las areñas entre los que ingresan al campo. Lo importante que es el peso que llevan estos subadores. Es la presión que tienen semana a semana de parte de los medios, del público. Es muy fuerte, es muy pesada llevar. Y ahí está Lino Aldonado junto a Tomás Salazar, compañeros de ataque en Iberia. Patricio Poli listo para iniciar las acciones. Y ahí está. Comenzó la gran final de la segunda división del fútbol profesional de la AMF. Ahí está el pelotazo largo, el despeje de Figueroa. Y ya nos vamos a la siguiente jugada donde el número 2, Álvaro Torres, rematado desde Cruzado. Ya ganaba el arco de Gonzalo Molde y llevaba el peligro al arco de Gonzalo Molde, Deportes Temuco. Bueno, y bien está jugada, jugada larga. Y aparecía Lino Maldonado. Con cierto riesgo para la defensa de Deportes Temuco. El pique corto, rápido del primer palo. Llegaba apenas el Lino Maldonado. Y bueno, todo tenía este centro despejado. Robin Melo, el tiro de esquina. La pelota en el aire. Cabecea Lino Maldonado para marcar para Iberia. El 1-0. Dejaba en silencio el becker Lino Maldonado, el ex Deportes Temuco. Un gran centro. Ahí está otra vez. Fallaba Lucas Riffo. No saltaba delgado. Cabezazo el primer palo. La esquina allí donde no va a llegar nadie. Y la apertura de la cuenta. La alegría y la felicidad para la gente de Los Ángeles. Que comenzaba rápidamente, 24 minutos del segundo tiempo. Con este cabezazo de Lino Maldonado. Ganando el partido más importante del año seguramente para ellos. En el recinto del Germán Becker. Ahí está Lino Maldonado con la número 26. Se lo ganando para Iberia de Los Ángeles. Pelotazo largo. Se marcaba posición de adelanto. El empeñón de Robin Melo sobre Lino Maldonado. Demostraba tarjeta amarilla. Aunque de Pollicks aquí se erra el camino. Porque debería haber mostrado tarjeta amarilla a los dos jugadores. Si es que le mostró a uno solo. Ya que Lino Maldonado también fue. Y siguió con la jugada hasta llevarse el empujón de Robin Melo. Venían los reclamos. Le reclamaba lo mismo. El jugador número 7 de Póquez de Moco Alejandro González. Y rápidamente gatillaba Pollick. Echó a perder un partido. Echó a perder un campeonato. El mal árbitro de la primera edición. Lo mandaron por ser bueno seguramente. Y expulsaba rápidamente sin criterio. Al jugador de Deportes de Moco Alejandro González. En la jugada siguiente. Francisco Delgado pivoteaba. Apenas le faltaba un poquito para llegar a Bernardo Campos. Al arcón. Bernardo Campos solamente a las manos de Franco Cabrera. El portero de Iberia de Los Ángeles. Nuevamente el centro. Y la salida de Gonzalo More. Número 25. Donde venía la contra. Venía Bernardo Campos. Peleaba el balón. Le quedaba la pilota. Se lo perdía Campos. Se lo perdía Campos. Había que tocarla por sobre la arquera. Nada más. Es fácil decirlo. Pero hacerlo ahí. Bueno. Joaquín Figueroa en la siguiente jugada. También llevaba peligro. Se enojaba. Franco Cabrera con sus defensas. Ya que saltaba. Un jugador de Deportes. Se me va a calciar. Venía. Otro centro. Pase atrás. Liquidaba al arcón. Se lo perdió al arcón. Peleaba Joaquín Figueroa en la pelota. En defensa. La perdía. Y Tomás Salazar. Rematada sobre la portería de Gonzalo More. Muy alto. Y así terminaban las acciones. El primer tiempo. Por supuesto. Muy enojados. La gente de Deportes Temuco. Con el árbitro Patricio Povich. Por ahí usó unas amarillas. Se fueron a los garabatos. A los insultos. Rojas. Y Oliver Toledo. No era un salseo. Finalmente. Con. Alfredo Rojas. Que discutían. Mientras al otro lado. Encaraba. Francisco Huerta. También Milton Flores. Fueron sacar a los jugadores de Deportes Temuco. Para que no siguieran mostrando. Tarjetas amarillas. En el tiempo hubo incidentes. En la zona mixta. Todo producto de los reclamos. Que generó Milton Flores. Razonables reclamos contra el árbitro Patricio Povich. En 20 minutos. Tenía 4 jugadores locales. Con tarjeta amarilla. En un pésimo ritaje. Condicionó el partido rápidamente. De gatillo fácil y poli. Cero criterio. Pésimo árbitro. Y en el segundo tiempo empezaba el número 19. Número 22. Sí Francisco Flores. Y el número 11. Fernando Gutiérrez. En Deportes Temuco. Y como ven al fondo ya. El humo. El humo proveniente de los sectores aledaños al estadio. Comenzaba a hacer estragos en las imágenes y en la visión del estadio. Seguramente se van a dar cuenta los que fueron que hay mejor imagen en la televisión. Aunque para los que estaban en el estadio Germán Becker. En el centro de Fernando Gutiérrez. El pivoteo de Flores. El pase para... El número 9. No llegaba. Bernardo Campos. Bueno, tiro libre para Deportes Temuco. Sobre la gente. El calzazo de Joaquín Figueroa. Ganaba nuevamente el defensor de Anujense. Ahí está Joaquín Figueroa. Una gran despliegue en ofensiva. Bueno, no se podía... El remate del número... Delino Maldonado. Tomás Salazar buscando el centro. A las manos de Gonzalo Moll. Abandona el campo de Júlio Lugo. Gonzalo Novoa se retiró del campo con algún dolor en alguno de sus piernas. Ingresaba Diego Ortiz. Que había estado cuestionado. Aquí la recuperaba Fernando Gutiérrez. Bernardo Campos. Pase. Se equivocaba. Pase atrás. Aparecía Delgado. A las manos de Franco Cabrera. Campos. Sebastián Alarcón enganchaba. Quería rematar. Remataba sobre la portería de Franco Cabrera. El tiro de esquina para Iberia. El despeje. Y el remate sobre la portería. Apenas se iba... Oliver Torreira era quien remataba sobre la portería de Gonzalo Moll. Se iba el número 13. Se iba Francisco Ayala. Ingresaba el número 25. Jairo Pino. El ex Deportes Tempo. También se iba el 7. Ingresaba el 6. Felipe Elguieta. El 7 era Tomás Salazar. Quien abandonaba el campo. Ingresaba Elguieta. Ahí está Rojas. Tomás Salazar. Y casi se equivocaba Robin Melo. Alcanzaba a despejarse. Resfalaba Gonzalo Moll. Otra vez Sebastián Alarcón. El pase. El rebote. Y Lucas Enrifo. Era el impacto para el Deportes Tempo. Era suave. Había que dejarla botar un poco más. Pero bueno. Hay que estar ahí para rematar. Te vamos a dedicar estas imágenes de repetición. Lucas Enrifo. Porque creo que fuiste el mejor del año. El más en regular. El que más puso el pecho. En los momentos difíciles. Se mostró gran jerarquía durante el transcurso del campeonato. Alfredo Rojas. El remate cruzado de Raona. Se la querías dar de grande. Alfredo Rojas. Habría sido el brazo en todos los. Diego Ortiz. Joaquín Figueroa. Francisco Delgado. Fernando Gutiérrez. Delgado. El centro. Flores. Cabrera. Alarcón. Cabrera. Gran desatajada del portero. En dos veces intervino Franco Cabrera. El portero de Iberia de Los Ángeles. Para contener los daques de Deportes. En el cual, al otro lado, aparecía Lino Valorado. Quería fusilar a Gonzalo Boy. Esquivaba bien el remate. El portero de Deportes Tempo. Salvaba la situación. El taco de Salcedo. El centro en Lino Maldonado. Para marcar el segundo gol en esta tarde. En esta noche. En el que Germán Becker marca nuevamente. El goleador de la noche. Lino Maldonado. Dos a cero ya. Lapidario para la gente de Deportes Temuco. Cuantas llegadas había tenido Iberia la de Rojas. Pero va a tener Rabona. Y de Oliver Toledo. Por sobre el arco. En el primer tiempo. El gol. Y ese centro cruzado. Que apenas. Rosoli no Maldonado. Y nada más. Que estaba dos a cero arriba. En un muy inteligente partido para la gente de Iberia. Comandados por Ronald Fuentes. que es. Aquí venía la falta. El codazo arriba. De Robin Melo. La expulsión. Correcto. Correcta la decisión del árbitro Patricio Poli. El manotazo arriba. Ahora que veinte años. Sobre Lino Maldonado. Y queda Deportes Temuco. Con nueve hombres. ¿Qué hubo eso? Iberia se dedicaba a tocar el balón. Se caía. Joaquín Figueroa venía. El número veintiocho. Levantado al centro. El pase atrás. El despeje. Y Alfredo Rojas. El número diez. Finiquitaba las acciones. Acababa con las ilusiones. Se llevaba el triunfo. Se llevaba la gloria. Se llevaba la copa. Eran los legítimos ganadores. Y el tres a cero. Lapidario. Gran triunfo de Iberia. Y la felicidad que se va para Los Ángeles. Esta vez veintidós años en la tercera y segunda división. Y nuevamente tienen la segunda oportunidad de poder disputar la final con el equipo de la primera vez. Con la uncena de Copiapó. La posibilidad de poder llegar al fútbol grande. Al fútbol importante. Con ese triunfo de tres a cero sobre Deportes Temulco. Y que los catapulta como los campeones de la segunda división. Y venía esta contra. Era por el medio. Llegaba primero Ortiz. Equivocaba Ortiz. Quedaba para Rojas. Y terminaba las acciones. Ganaba Iberia. Ganaba el campeonato. Tres a cero en el becker. Y su gran público que llegó para presenciar ese partido. Creo que es primera vez que viene tanta gente de Los Ángeles. A Temulco a presenciar un partido de la uncena de Iberia. Gran cantidad de público. Por supuesto mucha más de Deportes Temulco. Bueno, la tristeza de Diego Ortiz. Responsable quizás en los goles del Audex italiano. Al menos en dos de ellos. Responsable en el penal. En Puerto Montt. Y bueno, el gran Gonzalo Moll. Y la celebración, por supuesto, de la gente de Los Ángeles. Que sin duda tiene muy merecido el haber ganado. Tres a cero. Han sido los punteros absolutos de la segunda división. Terminaron finalmente con 48 puntos seguidos de Trasandino. Que a la misma hora se enfrentaba a Colo-Colo. Perdía con Colo-Colo. No tenía opciones. Le daba el paso a Colo-Colo a Deportes Temulco. Para poder generar alguna expectativa. Pero Iberia era ampliamente superior en el récord. Se llevaba el triunfo por tres goles a cero. El llanto de Lucas Enrijo. La tristeza de los jugadores. No lo pasaron bien nuevamente este año. Hay mucho secreto de Camarín. Que se viva adentro. El viaje. Las comidas. Viajar de noche a jugar con Colo-Colo. Llegar en la madrugada. Todos sabemos lo desagradable que es viajar en bus a Santiago de noche. Llegaron otro día con sueño cansado. Aún así ganaron por dos a cero. El viaje a Los Ángeles. Que también tuvo un retraso de dos horas y media prácticamente. Llegaron media hora antes del partido. Lo mismo pasó en Puerto Montt. Donde Deportes Temulco no llegó el bus. Tuvo que hacer gestiones. Milton Flores con Rosen Versalas. Para que les contratara un bus y poder viajar hasta Puerto Montt. Llegaron después que todos. Llegaron después que los devotos. Que la prensa incluso. Alrededor de una hora antes del partido. Ingresando al campo de Puerto Montt. Al Chinguiwe. Bueno. Cosas que pasaron que quizás son excusa. Y quizás no. Pero lo cierto es que un equipo que se formó dos semanas antes. De comenzar el campeonato. Llegó a las instancias finales. Disputando con Iberia. Disputando contra Sandino. Y también con el Autaxi Italiano. La posibilidad de ser el campeón de la segunda división del fútbol profesional. Felicitar el crecimiento de Alfredo Rojas. Por supuesto. Lino Maldonado que ha mantenido una calidad goleadora. No le fue muy bien ese semestre. Siete goles. Hemos vuelto a Jorge Gálvez. Ex Deportes Temuco. También a Emerson Ayala. Que se ha transformado en el líder en la defensa de Iberia de Los Ángeles. Que pasaron por Deportes Temuco. Que llegaron muy jóvenes acá. Y que han ido creciendo en esto del fútbol profesional. Ahí está la copa entregada por Renéa Rosas. El representante de la NFP. Joaquín Figueroa que regala su camiseta a la gente de Deportes Temuco. Y que se lleva la alegría la gente de Iberia de Los Ángeles. Ahí está Jorge Gálvez. Bicampeón diría Emerson Ayala. Y con razón. Segundo año consecutivo. Campeón de la categoría. No así de la disputa por llegar a la división mayor. Bueno y terminó el campeonato. Deportes Temuco tuvo 13 triunfos. Empató 3 partidos y perdió 6. Y una cosa importante. Los 3 partidos que perdió. Los perdió frente a los mismos rivales. Tras Andino. 1 a 0 en el Becker. 4 a 3 en Allá. Audax Italiano. 4 a 0 en el Juego de la Florida. 5 a 4 en el Becker. Y frente a Iberia. 3 a 0 en el Becker. Y 2 a 0 en el Fiscal de Los Ángeles. Los empatados. Que perjudicaron un poco esta trayectoria. El primer partido 1 a 1 con la Unión Española. Que después no ganó más. Linares 2 a 2. Un partido que debía haber ganado. De Puerto Semuco. Y frente a Puerto Montt. Otro que también debió haber ganado allá. En Chinkiru. Un empate 1 a 1. El resto puros triunfos. De local y de visita. Destacando el 7 a 0. Frente al Newblense. Y quizás por ahí. Los dos triunfos frente a Valdíaz. Vamos a las notas. Y regresamos. La verdad que todos los torneos. Tanto primera edición. Como primera B. Y segunda edición. Tuvieron un final de torneo apasionante. Y creo que poco visto. En alguna liga del mundo. Que las tres divisiones. Estén tan justas. En su llegada. Con los equipos. Y ya definimos hoy día. La segunda edición. El domingo a mediodía. La primera B. Y en la tarde. A la primera divisa. Queremos agradecer a toda la gente. Que estuvo con nosotros. Y nos apoyó en todo momento. Nos vamos. Tristes. Quizás. Tuvimos varias oportunidades de gol. No las supimos aprovechar. Pero a la vez nos vamos contentos. Coronamos un semestre muy bueno. Quizás no. No pudimos salir campeones. Pero. Si nos vamos con la confianza. Que hicimos las cosas bien. Quizás. Hoy día perdimos. Pero no nos pueden crucificar por un partido. Creo que durante todo el año fuimos parejos. Y ahora lamentablemente perdimos contra un gran rival. Que jugó bien y nos ganó bien. Así que nada. Pues contentos nomás. Y ahora os cae otro semestre. El equipo volvió a reencantar al hincha. Entregó esa mística. Que hace años no se notaba. Y solamente. Palagra de agradecimiento. A cada uno de mis compañeros. Que se entregaron por el máximo. Por este equipo. Mojaron la camiseta como nunca. Así que. Y agradecer a toda la gente que nos vino a apoyar. Que se vio hasta el final. Para los aplausos. Bueno. La verdad es que. Como lo conversábamos ahora. La interna. Con Milton. No podemos reprocharle nada. Creo a los muchachos. Una entrega total. Hubo un esfuerzo enorme. El que se ha hecho. Con un grupo. Muy. Muy corto. Como siempre lo hemos mencionado. Creo que hoy día. Dieron una muestra de coraje. De entrega. De muchos sacrificios. Perdimos. Creo. A un buen rival. Aprovecharon el momento preciso. Desgraciadamente. Desgraciadamente. El tema de las expulsiones. Fueron vitales nuevamente. En el resultado del partido. El árbitro. No puedo cuestionarlo. Él tomó la decisión que correspondía. Está en él. Si estuvo bien o no. Él hará su propio análisis. Pero creo que estuvo. Muy ajustado al reglamento. En los primeros minutos. En la primera media ola. Ya teníamos tres o cuatro con amarilla. Pero. Son las cosas del fútbol. Volviendo a lo primero. Creo que. No podemos reprocharle nada. A los muchachos. Una entrega. Una entrega total. Un bonito marco de público. Digno para. Partidos. Divisiones superiores. Y yo creo que Temuco. Va a salir fortalecido. La fusión. Para que. El cuadro que participe. En primera vez. Tenga. Una. Muy buena asistencia. Público. No como venía siendo. Con Unión Temuco. En las temporadas anteriores. Gracias por. Por la hecha. Que. Nos apoyó hasta el último. Y. Nada. Nos lo pudimos darle una alegría. Pero. Lo vemos contentos. Por la calidad del grupo. Que somos nosotros. Como te digo. Solo palabras de agradecimiento. A toda la gente que nos vino a apoyar. Y que se quedó hasta el final. Con aplausos. Lamentablemente. No le pudimos entregar el. El campeonato. Que todos anhelamos. Pero. El segundo semestre. Dios quiera. Que sea mejor. Indiscutible. La gente. Siempre lo hemos dicho. Abiertamente. Nos ha tratado muy bien. Con mucho cariño. Creo que. También. El equipo se ha entregado al máximo. Ha buscado. Siempre darle una alegría. A la gente que ha asistido. Vuelvo a insistir. O sea. No es por ser repetitivo. En el tema del cuestionamiento. Que nos hicieron. Siempre al inicio. Había un tema de funcionamiento. Que teníamos que. Que buscarlo. Desgraciadamente. A veces. Tuvimos altibajos. Por problemas de suspensiones. Por problemas de lesiones. En. Un equipo tan corto. Pero creo que. Cada uno de los que integró. En ciertos. En ciertos partidos. Pudo participar. Se entregó al máximo. Entregó. Lo mejor de sí. Y. Hoy tenemos. Creo que. A la. A la ciudad. De. Deportes Temuco. De Temuco. Con Deportes Temuco. Re encantada. Con el fútbol. Lo sé. Por los comentarios. Que la gente. Está muy satisfecha. Con lo que se ha propuesto. Con lo que se ha buscado. Y hoy día. Fue una muestra. Nuevamente. De que la entrega. De cada uno. Con diez hombres. Con nueve hombres. El equipo. Siempre fue al frente. Buscamos. Tuvimos jugadores. Acalambrados. Y. Después. Ver el llanto. De los muchachos. Dentro del campo. Eso. Da muestra. De que el equipo. Se la jugó. En todas. Y. A veces. Las cosas. No salen como quisiéramos. Y así amigos. Termina una nueva temporada. Quizás la última temporada. Del Freg 21. Siguiendo Deportes Temuco. Vamos a ver que va a pasar. En el próximo semestre. Ya lo toma. El canal del fútbol. Y. Sería. Un bonito recuerdo. Lo que vivimos. Con. La gente de Deportes Temuco. Con el profesor Celaya. Con. Nelson Soto. Oswaldo Hidalgo. Sergio Vargas. Carlos Girarrengo. Y por supuesto. Este año. Junto a. Francisco Huerta. Gracias. Por estar con nosotros. Y nos vemos. Chao.